Amigos de República, bienvenidos a otra emisión más de Sobre la Mesa para conocer lo más relevante a nivel nacional e internacional. Todo lo que ocurre en Guatemala y en las diversas partes del mundo, siempre actualizado por supuesto en las redes sociales de República, Instagram, Facebook y Twitter y el blog de noticiarepublica.gt. Usted ingresa al buscador y ahí va a encontrar a través de República GT contenido actualizado tanto nacional como internacional. Mi nombre es Edgar Quiñones, le doy a usted la más cordial bienvenida. Mi compañera Mariana Rivera se encuentra en el departamento de Altavera Paz, donde se está realizando un foro importante que usted no puede dejar de perderse. Si usted no está en Altavera Paz, lo puede hacer a través de Facebook porque se van a estar haciendo algunos enlaces, me parece, sobre esta actividad en la que participan algunos candidatos y van a estar abordando temas importantes sobre sus propuestas y proyectos de trabajo. Y bueno, hablando de candidatos, vamos a hablar de lo que ocurrió durante la jornada de este día y es que bueno, el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral decidió revocar la candidatura de Mario Estrada Orellana. Recordemos que este candidato a la presidencia tuvo algunos problemas judiciales con autoridades estadounidenses. La decisión se dio por unanimidad. Esto ocurrió durante una reunión del Pleno de Magistrados que se llevó a cabo precisamente este miércoles. Y bueno, la revocatoria aplica al binomio y no solo a Mario Estrada, por lo que Javier Castillo, candidato a la vicepresidencia por parte del partido USN, también queda fuera de la contienda electoral. La resolución indica que la revocatoria es por los hechos notorios que han ocurrido recientemente respecto a todo lo referente a Mario Estrada. Recordemos que Mario Estrada fue capturado en territorio estadounidense durante la semana pasada. El presidenciable fue detenido precisamente en Estados Unidos donde se le acusa de conspiración para tráfico de armas y drogas. Y bueno, esto fue parte de lo que ocurrió durante la sesión del Pleno de Magistrados que se realizó este miércoles. Y bueno, precisamente hablando de este tema, el Tribunal Supremo Electoral no realiza ninguna revisión especial al financiamiento del Partido Neón del Cambio Nacional USN tras la captura de Mario Estrada. La información también se dio a conocer este día. La Unidad Especializada de Control y Fiscalización de Finanzas de los Partidos Políticos del Tribunal Supremo Electoral realiza revisiones de todos los partidos registrados ante el TCE. Sin embargo, pues al parecer USN en este caso no es así. Giovanni Rodríguez, jefe de la dependencia, dijo que los auditores están terminando las auditorías realizadas a los ingresos, gastos y financiamientos de todos los partidos durante 2016 y 2017. Adicionalmente, un examen especial de auditoría sobre ingresos y gastos de 2018 y año preelectoral. Y bueno, hablando también de Mario Estrada, pues se tenía previsto para este día miércoles una conferencia de prensa en donde los familiares iban a pronunciar al respecto de todo lo que acontece en torno a este aspirante a la presidencia. Sin embargo, pues la familia de Mario Estrada convocó a esta conferencia para mañana. Al parecer será este jueves cuando la familia se pronuncie. El pronunciamiento durará en una conferencia de prensa a la que también República asistirá para llevar la cobertura de todo lo que suceda durante el pronunciamiento de la familia. Se espera que la familia fije la postura después de la detención de Estrada en Estados Unidos. Al momento solo su hijo se ha pronunciado al respecto y recordemos que él había dicho que al momento de hablar iban a caer varias figuras públicas de Guatemala. Así que bueno, habrá que estar atentos de lo que dice la familia de Estrada en torno a todo lo que sucede respecto a su situación legal. Y hablando de situación legal, también este miércoles otro presidencial les encuentra en el ojo del huracán y es que bueno, el político Roberto Arzú, candidato presidencial del partido de avanzada nacional PAN y Podemos, tiene orden de captura en Miami, Estados Unidos. Esta orden de captura, pues fue girada por una corte judicial del estado de Florida y esto se confirma por medio de un documento al que República tuvo acceso durante el transcurso de esta tarde. El político fue citado a comparecer el 4 de abril, pero no lo hizo. Ante ello, la jueza del estado de Florida giró esta orden de aprehensión en contra de Roberto Arzú, quien bueno, pues también ya fijó una postura al respecto. Es parte de lo que sucede durante este día miércoles, es parte de los temas electorales y políticos que pues tienen importancia y relevancia en nuestro país, es parte también de lo que usted debe informarse. Y bueno, también quien se pronunció durante una conferencia de prensa fue el presidente Jimmy Morales, quien pidió a la Corte de Constitucionalidad que debe decidir sobre la candidatura de Suri Ríos, que no judicialice este tema, pues no es necesariamente político. Esto fue un pronunciamiento que Jimmy Morales hizo ante medios de comunicación. Y bueno, para mí fue un gusto informarle en esta emisión de Sobre la Mesa, yo los espero pues el viernes para otra emisión más y por lo pronto yo les deseo una feliz noche.